Bueno, nosotros somos personas que lo que buscamos durante toda nuestra experiencia política, tanto como abogados, como por nuestra experiencia en el Consejo de Lima, nuestra calidad de regidores es representar los intereses populares, especialmente aquellos que están marginados, que han sido postergados injustamente en los últimos años. Y nuestra política es que este crecimiento del Perú y de Lima en particular no se vea contrastado por la dejadez, por la injusticia que significa que todavía importantes sectores de la población no alcanzan los beneficios de la modernidad. No puede ser que en pleno siglo XXI, que por cierto es el número que llevo en la lista del Congreso, importantes sectores de la población no tengan acceso a títulos de propiedad, no tengan acceso a servicios básicos y vivan en condiciones de precariedad. Urge, por lo tanto, que la modernidad que el Perú está conquistando en estos años de constante desarrollo y crecimiento, se refleje en un bienestar masivo para los sectores más importantes y débiles de la población. Por eso mi compromiso es hacer su vocero, ser su intérprete, su defensor, y luchar para que sus intérprete sean promovidos en las instancias del Parlamento, proponiendo aquellas normas necesarias que, por ejemplo, en el caso de la titulación, eliminen las trabas que dificultan este propósito y que permitan el acceso a los mercados. Yo creo que si logramos esto, vamos a permitir que cientos de miles de peruanos y peruanas puedan tener la oportunidad de acceder, no solamente a la ciudadanía plena, sino convertirse en agentes económicos, porque en su afán de progresar van a ser creativos, van a ser sujetos de crédito, van a tener acceso a los servicios y esto va a redundar entonces en beneficio de este proceso de acumulación nacional de desarrollo, pero ya sin las distorsiones, sin las debilidades, sin las desigualdades que lamentablemente han caracterizado a este desarrollo en nuestro país. Con Villa Salvador tengo una relación de antiguo, hemos estado desde la época de la fundación de esta importante comunidad, hemos vivido su proceso político y organizativo y creemos entonces que aquí hay una potencialidad que nos puede servir de estímulo y ejemplo para plantear soluciones. Creo que los pobladores de Villa tienen que ahora sí elevar drásticamente su calidad de vida, tienen que en base a su actividad autogestionaria, a la forma de democracia participativa, alcanzar niveles de bienestar que no tienen por qué ser exclusivamente limitados a algunos sectores de la capital. En base al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad de personas emprendedoras, de personas que se han hecho en base al trabajo y a la lucha contra la adversidad, es posible establecer las formas capaces de avanzar por un futuro seguro. Por ejemplo, los parlamentarios, los congresistas, tenemos que ser intérpretes, tenemos que ser voceros, tenemos que ser representantes de esa tendencia ineluctable de nuestra población y nosotros creemos sinceramente que un congresista comprometido con estos intereses, que es el caso de nuestra experiencia, porque así lo acredita a lo largo de estos últimos años, es una garantía para que este punto de vista, estos derechos de mucha gente puedan estar debidamente representados en el Congreso de la República.